Muy bien, aquí estamos entonces con más información y en este sentido vamos ahora a una videollamada. Vamos a ponernos en contacto nada más y nada menos que con Jorge Ramírez. Él es bombero voluntario, pero vamos a hablar de un tema muy importante que es el RCP, que salva vida, que eso es algo importantísimo para tener cerca. Bueno, le damos la bienvenida. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Juan? ¿Todo bien? Bien, bien. José Cuello te saluda. Aquí entonces, bueno, queríamos hablar contigo porque, bueno, el RCP, estas maniobras que salvan vida, realmente es muy bueno que siempre haya alguien cerca, que las domine, que las pueda poner en práctica en un caso de emergencia. Pero digo, a través de esta situación que nos toca, como pandemia, como cuarentena en la que estamos viviendo, estas maniobras, estos cursos, estas capacitaciones se fueron extendiendo vía Zoom, ¿puede ser? Sí, lo que estamos haciendo ahora, empezamos a partir del mes que viene, en la primera semana, vamos a empezar a dar cursos de primeros auxilios de tipo online, para que la gente que está con la familia, o que pueda estar con la familia, puedan, todo el mundo saber qué es lo que tienen que hacer, más allá de que son todos cursos presenciales, por la práctica, pero al menos darle algunos tips para que ellos saben qué es lo que tienen que hacer, como cómo llamar, cómo poder ayudar al niño o al adulto. Sin duda alguna, esto hace que, pese a que estemos cuidándonos, ¿no? Y con el distanciamiento social, bueno, se puedan seguir incorporando estos conocimientos que siempre es bueno que alguien los tenga, ¿por qué? ¿Puede salvar vidas? Sí, puntualmente la llegada de la asistencia médica siempre es tardía, tardía porque es lógico el tiempo de respuesta, estamos hablando de por encima de los 10 minutos, y hoy un nene que sea tragante, una persona que sufre un ataque cardíaco y termina en un paro cardíaco, el cerebro no aguanta ese tiempo, ¿sí? Tanto para el bebé que tiene una obstrucción de la vía respiratoria, como el adulto que está en paro cardiorrespiratorio, no aguanta ese tiempo. Entonces, un poco la idea es que la gente sepa, por medio de estos cursos, qué es lo que tiene que hacer, como algo tan sencillo de saber cómo llamar, a veces la gente no sabe cuáles son los teléfonos de emergencia, a veces la gente no sabe qué hacer algo tan sencillo como desostruir la vía respiratoria de un bebé o de un adulto, ¿sí? Entonces nos parece importante. Bien, Jorge, esto sé que es una pasión en tu vida, que forma parte del hecho de dar a conocer todo esto, pero también tiene que ver con situaciones muy especiales que te han tocado y que has logrado salvar vidas. Creo mencionar el caso de una persona que se electrocutó y que vos estabas cerca, por ejemplo. Sí, allá hace cuatro años aproximadamente, me tocó estar de guardia en el destacamento de allá de Santa María y traen a una chica en ese momento de 17 años, 17 años, sí, electrocutada. Se electrocutó en la casa mientras baldeaba el baño, quiso correr el ventilador y quedó así literalmente abrazada al ventilador electrocutada y la llevan sin signos de vida al cuartel de bomberos. La madre no me supo explicar por qué, pero ella dijo vamos al cuartel, están a más o menos 15 cuadras del cuartel de bomberos y bueno, cuando la encontramos estaba muerta ella, sin signos vitales. Bueno, le empezamos a hacer RCP, usamos el desfibrilador automático y después de las tres descargas que le dimos, empezó a respirar y la llevamos al hospital. Después de dos años aproximadamente, tres, nos encontramos nuevamente por intermedio de una periodista, ya ella casada, embarazada, ya para tener a luz, estaba siete meses y me dio una alegría muy grande de repente verla de nuevo, ya con su vida nueva. Sin duda, esto emociona, ¿verdad? Esto realmente es lo que vos producís porque sabés que le devolviste la vida, literalmente. Ahora, ya que te tenemos, Jorge, te queremos hacer una pregunta, te sacamos un poquito de esto que estamos hablando, que realmente genera conciencia, pero no te podemos dejar de preguntar, más allá de lo emotivo que acabas de decir, pero no podemos relacionar con el caso de Lucía, y queremos preguntarte, porque a veces, así como no sabemos qué hacer en una situación de RCP, porque no estamos capacitados, ¿qué pasa cuando una persona está inmersa en las llamas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Bueno, lo primero que se hace, se trata de que la persona cuando se prende fuego, lo primero que hace es correr. Sabemos que el apantallarse con el aire incrementa las llamas. Lo primero que tendría que hacer es volcarla al piso a la persona y que ruede en el piso, y si es lo posible, si tiene algo para cubrirla, sofocar las llamas y de esa manera uno lo que hace es apagar las llamas. Eso es lo que se tendría que hacer en primeros auxilios. Bueno, genial. Vamos aprendiendo junto a vos. Y en ese caso, si es en un lugar cerrado, ¿se la deja ahí, no se la mueve a la persona o se la tiende a sacar del lugar al aire libre? ¿Qué se hace? Siempre, siempre traten de dejar a la persona, más allá del accidente que tengan, uno debería esperar la respuesta médica. Por eso, como les dije al principio, es muy importante, parece tonto, pero es muy importante llamar. El llamado siempre retrasa la asistencia y retrasa porque nadie la sabe llamar. La gente que grita, llámenos a los bomberos, llámenos a las ambulancias porque no saben el número. Y eso es tiempo. El tema es que si yo tengo una persona que tiene obstrucción de la vía respiratoria o alguien que se quema la vía respiratoria y en algún momento deja de respirar, automáticamente hay que empezar a hacer las maniobras de RCP. Si yo llevo a alguien en el auto, más allá de correr riesgo de que pueda chocar, camino al hospital, si esa persona termina en un paro cardiorrespiratorio, no puedo hacer las maniobras de RCP de alta calidad en el auto. Por eso es muy importante correrla, a no ser de que haya riesgo. Si de repente vos, José, me decís, mirá, pero se está por prender fuego el auto, chocó. Bueno, la saco porque hay un riesgo, pero si no, no. Bien. ¿Se entendió? Jorge, y a ver, con respecto a una persona que se acaba de incendiar, se prendió fuego, sus ropas, ¿qué se hace? ¿Se le quita la ropa o eso puede hacer que se le desprenda la piel? Digo esto sin saber mucho del tema, pero digo, ¿qué se hace? Bien, si no tiene la ropa pegada a su cuerpo, se la saca para quitar la temperatura. Quiere decir que si yo tengo una remera y después tengo un suéter o una camisa, y la camisa está prendida, pero la remera está pegada al cuerpo, saco la camisa, y después con una manta mojada yo la puedo cubrir a la persona. Si tengo una pierna quemada, bueno, le tiraría agua a esa pierna quemada para tratar de enfriarla. No usen el extintor, el extintor tiene polvo químico, el polvo químico lo que hace es sacar el aire para apagar el fuego, lo sofoca, y eso es tóxico. Por eso una manta, por eso tirarla al piso, es lo que se tendría que hacer. Jorge, te hago otra pregunta para ir ya finalizando esta charla, que realmente es instructiva, es emotiva por lo que contaste al principio, pero en este sentido digo, estamos en una pandemia, nos piden, nos tenemos que cuidar con alcohol en gel, el alcohol en gel, ¿es combustible? Y el alcohol en gel sí es combustible, tal cual sí es un combustible, sí. Entonces estamos ante un riesgo, porque uno dice, no, el alcohol líquido sí es combustible, en gel no pasa nada, eso es mentira. No, no, eso es mentira, es combustible también. Si yo en este momento pongo alcohol en gel en una gasa, en un trapo y le pongo un fósforo, pues se va a prender, no se va a prender instantáneamente, pero se va a prender, sí se prende, es un combustible. Si yo tengo las manos totalmente llenas de alcohol en gel y voy a usar un fósforo, y con los riesgos de quemarme, obviamente, ¿sí? Jorge, realmente, esto que estás diciendo, yo sé que va a salvar vidas, así mismo como estos cursos que van a dar y que te pedimos para despedirnos ya, que nos repitas la fecha, que es muy importante que la gente participe. ¿Cómo y cuándo? Ok, se pueden comunicar al cuartel de bomberos, voy a pasar el número, es el 46647032, va a ser la primer semana del mes que viene, de noviembre, va a durar solamente dos horas, va a ser muy práctico y sencillo para que se pueda entender, vamos a tratar de hacerlo más dinámico posible, más allá que es en línea, ya está estudiado esto, para que uno pueda interactuar, el instructor pueda interactuar con el alumno y se quiten cualquier duda al respecto. Jorge, desde aquí, un gracias enorme por salvar vidas y por enseñar a salvar vidas, ¿eh? Cuídate mucho. No, por favor, vos sabés que te aprecio cuando no sé, así que te mando un abrazo grande y gracias por la oportunidad que me dieron para poder difundir el curso, muy amable. Sin duda alguna, colaborando con esto y hablando de este tema, por eso además de las noticias, esto también es importante que llegue a sus hogares, por eso le dimos el tiempo necesario, porque salvar vidas no tiene precio.